¿Qué puedes comentarnos del partido? Bueno, yo creo que es un partido que encaramos muy bien, se nos pone de cara muy pronto. Yo creo que dominamos dentro de lo que se puede decir dominar, porque ellos son pegajosos, son correosos, te presionan bien, no te dejan combinar. Pero bueno, buscábamos un balón largo a las espaldas y creo que nos faltaba meterla en el área. Ya te digo, nos metemos rápido por delante del marcador, tenemos un palo en la primera parte, en la segunda tenemos otro, fallamos otro balón parado a puerta vacía y ellos nos llegan dos veces y nos ganan. Las Palmas es un equipo que juega muy bien, juega muy bien la pelota, el campo estaba pesado, eso nos decía Itami. ¿Eso ha condicionado en parte el juego de Las Palmas, la movilidad, el movimiento de balón? No, yo no soy hombre de excusa. Nosotros perdemos este partido porque a puerta vacía fallamos un gol a los dos minutos de la segunda parte. O porque el balón en vez de entrar en la red un cabezazo muy claro va al larguero, la primera parte va al poste. Esto es un deporte de meter las que tienes y ellos las metieron y nosotros no. Suerte. Gracias. 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 Gracias.